Bueno, la lista de detenidos se incrementó este fin de semana con la llegada al país de este ex vicepresidente de IMSA, Francisco Valenti, que estaba en Dubái de vacaciones con su familia, no hizo más que tocar el piso del aeropuerto internacional de Ezeiza y allí fue detenido. El ejecutivo, acusado en el escándalo de los cuadernos, está detenido. En los manuscritos que describen el presunto circuito de coimas por obra pública en la década kirchnerista, Valenti sale no solo mencionado con nombre y apellido, sino también por pagar coimas por 2.800.000 dólares, que a valores actuales serían unos 80 millones de pesos. Las distintas cifras que suman los 2.800.000 dólares, los encuentros en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y diferentes movimientos estarían descriptos en los cuadernos que el chofer arrepentido afirma haber escrito durante los años que trasladó los bolsos con ese dinero. La descripción de Centeno pone a este ejecutivo de Pescarmona encontrándose en hoteles de lujos, en estacionamientos en subsuelos, en los barrios de Recoleta, Palermo con Roberto Barata, ex mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien también está preso. Hasta se hace mención, incluso en algunos detalles menores, es de la entrega de vinos o champán de Bodegas Lagarde, que es propiedad de la familia Pescarmona. Hay que agregar a esta información que hoy comienzan las indagatorias a los empresarios y exfuncionarios que no están presos. O sea, tienen que presentar cuatro directivos en los tribunales de Comodoro Pi. Los que están acusados en esta causa, que no están presos, van a ser indagados. La ronda se va a extender durante toda la semana hasta el próximo lunes, cuando sea el turno de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández. Queda un prófugo todavía, que es Oscar Tomás, que fue funcionario del ente binacional Yacyretá entre el 2006 y el 2015 aproximadamente. En ese lapso, según la investigación de la AFIP, el patrimonio de Oscar Tomás creció enormemente. De poseer una pequeña vivienda en Buenos Aires, una pequeña vivienda en Posadas, pasó a tener una impresionante cantidad de hectáreas, comercios, viviendas en Buenos Aires, en Posadas, en Misiones, una casa en Brasil. Todo esto está siendo investigado dentro de lo que a este hombre le adjudican el haber pagado coimas o recibido sobornos para la campaña de la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.